Las inundaciones en Perú han dejado casas destruidas y pertenencias perdidas. Las mujeres damnificadas también deben hacer frente a una arraigada violencia doméstica y evitar embarazos que agudicen su ya dramática situación, en la que el zika es una amenaza latente. En Piura, la región con más afectados por el desastre, aún hay campamentos con al menos 3.000 personas asesinadas en carpas con condiciones muy limitadas en higiene y salubridad, donde mujeres y adolescentes están desprotegidas ante eventuales agresiones sexuales y no disponen de medios para acudir a centros de salud. Ante esta extrema situación, el Fondo de Población de las Naciones Unidas desplegó en la zona brigadas de médicos, ginecólogos y obstetras para atender en salud sexual y reproductiva a las mujeres más necesitadas, especialmente a las gestantes. También repartió entre la población kits de higiene y de protección ante casos de violencia e instrumental médico y quirúrgico a los centros de salud, sobre todo en aquellos dañados por las inundaciones, para recuperar y ampliar su capacidad operativa con módulos para gestantes y cesáreas. El objetivo es asistir en tres meses a cerca de 10.000 mujeres en las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad.